Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablarte de un tema que me parece muy muy importante, que es la sexualidad. La sexualidad desde la perspectiva biocéntrica. Ahora, quiero contarte esto porque a lo largo de mi trayectoria profesional, por las circunstancias de la vida, me he especializado en la mujer, en el femenino. Tiene que ver con mi historia personal, claro, por supuesto. Y otro día te la contaré porque hoy no. Hoy no. Hoy lo que quiero es contarte sobre la sexualidad desde la perspectiva biocéntrica y lo que te puede aportar un espacio biocéntrico para el reencuentro con el verdadero significado de la sexualidad para que le des tu pleno sentido. Porque una cosa es significar y la otra es darle sentido. Le damos sentido que es sentir. Significar es algo como más pragmático. Tiene un significado, esto es así, esto es asá. Podemos entenderlo desde una perspectiva, desde otra perspectiva, desde la otra, desde la que sea. Pero es algo que tiene que ver con significar. La lluvia significa un fenómeno atmosférico. Y su sentido serían las gotas en mi piel. Lo que yo siento con el rocío de la lluvia. O la tormenta, o lo que sea. No sé si me explico. Espero que sí. Entonces, hablando de sexualidad, lo que me he encontrado a lo largo de todos estos años es que la sexualidad es la asignatura pendiente de la humanidad. Desde ella sufrimos las consecuencias de un mal entendimiento, de un aturdimiento en su significado, de una locura histórica, vivencial. Y hoy es el momento histórico, es el momento de rescatar el verdadero significado de las cosas, ponerlas en su lugar y vivir a partir de ahí. Y dejar el pasado. Porque ya no sirve. Es el presente. Limpia lo que ha pasado. Porque ahora es el momento. Mi especialización con el femenino, con el femenino, ha sido de una forma natural. Llegan mujeres, llegan muchas mujeres, muchas más mujeres que hombres. Alguno también ha llegado, pero sobre todo mujeres. ¿Cuál es el problema principal de las mujeres en general? Es el desamor, la inapetencia sexual, la frustración en la pareja, en la sexualidad, incluso en el goce, en el placer, en el ser bien vistas, bien amadas, en el no sentirse usadas. Esto tiene una historia, una historia que se remonta a varios milenios atrás. Y es que en algún momento de nuestra historia, las mujeres que somos las que gestamos la vida, fisiológicamente incluso. Que eso no quiere decir que paramos o no. Esto es otra historia, que queramos tener hijos o no, o podamos tener hijos o no, o queramos. Esto es otra historia. Pero nuestra constitución fisiológica es la de sustentar la vida, cuidarla, cuidarla, generarla, no por generación espontánea, claro que sí, con el esperma, con el hombre, con la masculinidad. Pero eso no nos hace inferiores. De hecho, en épocas antiguas, las mujeres éramos fuente de inspiración. éramos las representantes de la vida, cuando se hacían rituales que tenían que ver con las cosechas, con los frutos de la tierra. Era la mujer la que era la intermediaria. Porque es así. Y ya está, no pasa nada. Y el hombre tiene otras características maravillosas. la cuestión es que cada una y cada uno tenemos nuestras gracias y que están diseñadas en una forma concreta que nos ayuda a potenciar una parte de nosotras y otra parte de nosotros. porque nos planteamos qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es la sexualidad. Entonces, yo te quiero contar algo que tiene que ver con el resignificar, resignificar las palabras. Cuando las mujeres vienen y cuentan su estado de desamor para consigo misma su asexualidad por aburrimiento, por dolor, por tristeza, por abuso, por violación y por tantas cosas, estamos hablando de una confusión de el amar. confundimos el amor por codicia. Déjame que te cuente el significado de esta palabra y quizás te sorprenda. Cuando estamos hablando de codicia, codicia tiene que deriva del latín cupidire, 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 espérate, espérate que lo diga bien, que después cupiditia, perdón, cupiditia, y entonces por una cuestión con el tiempo, pues la P se absorbe y queda cuditia. y a partir de ahí declina con el tiempo y de cuditia es codicia. Y codicia deriva el cupido, cupiditia, cupido, y resulta que en algún momento de la historia nos dijeron que ese angelito redondito, muy mono él, casi desnudito, gordito, con alitas, con un corazón muy rojo y una flecha y muy mono todo esto, pues nos dijeron que eso era el amor y nos lo vestieron así de bonito y le adjudicaron un día para celebrarlo y yo qué bonito y todo el mundo lo creyó y así nos lo creímos todas y todos y integramos una mentira en nuestras células de manera que el amor es codicia y cuando alguien nos ama con el cupido con el cupido nos enamoramos de esa manera que se puede celebrar con un cupido es que nos están codiciando codiciando que significa desear algo en demasía cuando hay algún un deseo en demasía estamos obsesionándonos entonces empezamos a querer aquello a toda costa y querer aquello a toda costa porque nos excita porque es una belleza porque nos inspira porque lo que sea cuando somos objeto de codicia cuando ya lo tienes ya lo has usado te cansas y a partir de ese momento puedes seguir usándolo a tu antojo pero desde otro lugar porque ya no hay deseo se cansó el deseo codicioso y ahí las mujeres seguimos dolidas porque primero porque creímos que eso era amor algunas muchas entre ellas yo y porque nos confundieron de tal forma a los hombres y a las mujeres creando un estado de de ignorancia tal que crea todavía muchísimo sufrimiento y no hablo de dolor hablo de sufrimiento muchísimas atrocidades bárbaras de barbarie sin nombre y esto es un estigma que tenemos los hombres y las mujeres como distinguir el amor de la codicia como como lo haces tú como distingues el deseo de poseer a alguien hacer la tuya hacer lo tuyo como lo distingues del amor del amor que cuida del amor sereno del amor que ensalza sí ensalza pero de igual a igual de rey a reina de reina a reina hay un dolor en la humanidad muy grave que hemos de resignificarla y empezar a entender que enamoramiento es una mentira porque viene de ese cupido que quiere decir codicia cuando yo codicio a alguien no estoy amándolo estoy degradándolo como un objeto de mi posesión y esto es degradarnos como seres humanos entonces ¿qué es lo que te aporta un espacio biocéntrico una comunidad biocéntrica la biodanza la educación biocéntrica en este proceso de reconocer que es amor y que es codicia entre tantas cosas puedes hacer un trabajo individual con una terapeuta con un psicólogo con quien tú quieras y puede hacerte bien pero no dejes de hacer algo grupal en una comunidad biocéntrica en un lugar biocéntrico en un espacio biocéntrico porque la recuperación real pasa por la vivencia y cuando estamos en grupo cuando estamos en grupo en una comunidad afectiva como es el espacio biocéntrico de la educación biocéntrica o de la biodanza o del espacio que tú generes pero que sea con el principio biocéntrico en el centro siempre pues es un lugar en el que con mis heridas con mis dolores con mi oscuridad y con mi luz encuentro la mirada de la otra y la mirada del otro que no busca nada ni quiere encontrar nada ni quiere nada más de mí que el estar y entonces ese estar sin buscar nada empieza a generar en el cuerpo en nuestra propia biología en nuestra piel en nuestras células empieza a generar un estado de relax de la alerta de defenderme y empiezo a volver a mí a estado natural de inocencia de paz de confianza con la vida es a partir de la mirada de la otra del gesto de la otra del contacto cuando estamos en una ronda cogidas de las manos y yo puedo sentir el contacto y empiezo a disolver mis corazas porque esta mano amiga de mi derecha y esta mano amiga de mi izquierda aunque no conozca a esas personas me aportan tranquilidad porque estamos en un espacio cuidado donde nos cuidamos las unas a las otras donde la vida nos cuida a través de la música de las consignas de los gestos del canto del silencio de la piel entonces haz tus trabajos individuales con terapeutas con quien tú quieras pero no dejes de hacer un trabajo también y cuidado con trabajo porque es verdad siempre se me escapa esta palabra una labor porque trabajo viene de la época de la esclavitud y no queremos más esclavitud queremos la libertad que somos seres libres entonces en tus espacios de encuentros amorosos vas a ir como recuperando la confianza vas a ir dejando estar en la defensa o en la alerta constante de agredir antes de que te agredan o de defenderte porque siempre te agreden entonces podrás encontrar el relax podrás encontrar ir encontrando progresivamente esa calma de la vida de encontrar que wow el amor existe y existe de verdad y no solo afuera sino que dentro de mí a pesar a pesar de las heridas que he tenido de los malos tratos de las violaciones de los abusos de las mil cosas que me hayan pasado el amor sigue latento porque el amor no muere no tiene principio ni fin es lo único que existe lo único que existe es la creación es la creación pura es el impulso que crea todo y que crea todo infinitamente así que aunque no lo podamos entender ese concepto de infinito es igual siempre está ahí no muda el amor no cambia lo que cambia es todo lo que es pasajero entonces dentro de ti dentro de mí dentro de cada una de nosotras existe ese espacio ese espacio donde yo puedo descubrir y redescubrir cada día a través de el goce eternamente renovado de mis acciones cuando son correctas que me producen un estado de plenitud de gozo que se renueva cada día y a cada instante en acciones cada vez más alineadas con lo correcto con lo que provoca y cuida y permite la evolución de la vida y eso está ahí en ti aunque te sientas muy desgraciada aunque tu vida haya sido un tormento aunque no hayas conocido el amor de la pareja del del hombre de la mujer amada aunque no hayas conocido tampoco el amor quizás de tus papás de lo que sea puede ser puede ser no pasa nada el amor está procura espacios biocéntricos donde las personas nos miramos sin juicio donde dejamos de de competir por ser más o mejor que nada y que nadie porque somos en el mundo y ese ser en el mundo es un proceso que se va gestando en la medida en la que estoy en contacto con otras almas con otros seres que están en mi misma sensación en mi misma sintonía en mi misma búsqueda que me lleva al encuentro y vamos a resignificar juntas la sexualidad el erotismo el verdadero el único que existe porque lo demás es mentira procura espacios biocéntricos hay espacios biocéntricos procúralos no existe la asexualidad existen estados en los que ya no necesitamos la sexualidad para sentir gozo podemos sentirlo de otras formas tan orgásmicas incluso como como un buen como un buen acto sexual incluso hay prácticas que te llevan al éxtasis más allá del orgasmo así que resignifiquemos la sexualidad resignifiquemos la juntas y juntos porque esto no es sólo una cuestión de las mujeres que han sido el trofeo de los vencedores sean antes eran guerreros conquistadores de terrenos de tierras de mujeres que somos tierra y ahora no son guerreros ahora son bárbaros pero esto no es una cuestión de hombres o mujeres esto es una cuestión de seres humanos porque si las mujeres hemos hemos sufrido el hombre sufre también no se trata de comparar quien sufre más quien ha sufrido por más tiempo quien quien yo tú no olvídate de eso olvídate de eso resignifica la sexualidad en ti en el otro en la vida no 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 armemos ejércitos de mujeres en pro del feminismo que también está bien pero no vayamos un poquito más allá y vamos a la vida vamos a la vida que es todo en realidad nosotros dentro de nosotras existe esa parte dual pero armonizada que tenemos que conseguir de nuestra conciencia femenina y nuestra conciencia masculina y todos los seres humanos no somos así tenemos cuerpos distintos singulares hay algo mucho más importante que un encuentro sexual que también está bien por supuesto pero hay algo mucho más importante que es resignificar la sexualidad lo que significa el sentido que le damos es un sentido que promueve la vida o es un sentido que promueve la muerte el encierro lo particular lo mío el culo el señor de los anillos entonces la sexualidad es una de las vivencias de las líneas de vivencia de biodanza y en el entorno biodanza también hay mal uso sí también hay mal uso y abuso también porque estar en biodanza no quiere decir que seamos los mejores como ser cristiano no quiere decir que seas lo mejor o musulmán o tibetano o yo que sé lo que quieras no quiere decir nada las palabras si no tienen si no tienen están respaldadas por actos no tienen decir nada o sea los judíos son buenos y hay malos y hay malos y las personas hay buenas y hay malas y están en biodanza están en educación biocéntrica están en todos los lados así que no te hagas una bandera de nada solo del amor de verdad solo de la verdad ama la verdad y la verdad está en la vida porque la vida no engaña la vida no engaña así que pregúntate si tus actos y tus pensamientos generan vida y que vida generan y ejercítate en el estar en este paradigma biocéntrico que es el de esta era porque el mundo en el que vivimos aprieta mucho y hay que tenerlo claro si no lo tienes claro estás vendido y estás vendida así que despierta despierta toma coraje coraje aquí en tu corazón toma coraje y busca espacios de confort donde puedas ejercitarte como el ser que eres como el ser divino que eres este es el mensaje que quería darte hoy porque la sexualidad es como he dicho antes es la asignatura pendiente y hay que hay que resignificarla hay que vivenciarla hay que hay que volver al verdadero goce al verdadero respeto al verdadero placer al que dura no al que pasa como a las nubes como dice muy bien espero que te haya inspirado este vídeo en este tema tan delicado y tan importante que es saber diferenciar lo que tiene que ver con el cupido o la codicia con el amor gracias amor y servicio gracias gracias